Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si es que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada En la pared Cuánta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Coteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Cuya y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmantel Durmiendo en el desmantel He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Y me empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! Déjame llorar La fombra de hierba Dijame llorar Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Que eres mía y solo mía Solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente No, no vas a querer No, no vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida Entre sus brazos ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente No, no vas a querer No, no, no La verdad es que me extrañas Tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas Tanto Lo sé Ya me enteré 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 Desde el principio al fin, rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredo de cena, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde a noche no hago dieta. Ese amor que alimenta mi fantasía, es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, en su vida. Con palabras sencillas hoy quiero. Quiero decirte me gustas de pieza a cabeza, es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mi. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Enriqueña que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue nailed a ti. Enriqueña con la naturaleza fue buena contigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Pienso en ti Tu reza Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz ¿Cómo describí el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Y que me entregues todo Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y cuando estemos solos Y sea solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorre tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorre tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Ay, cómo besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Ay, cómo juega Y me complace Ella a mí me tiene Fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si estás cerquita Qué sabrosura Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorre tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorre tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y... Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va muriendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados contigo Yo no me arrepiento Pegarme a ti Para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Moldo y probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y En esa noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos Ni nos acaman y dar cueves de este reloj En esta noche No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo que se abre En esta noche Nuestra historia Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida Pueda darte todo Lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplar la aurora Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel Con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas ansias Tal vez en otra vida Este amor distante Corte las distancias Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Seas primero tú Y en esta vida No A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Si tú no quisiera volver Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más No me queda más que hacer enriquecerte una pasilla Porque te vi venir Y no dudé Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios Caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste Se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando En este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otros brazos Busaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón No hubo nadie Quien lo amara tanto Ahora entiendo claramente Cuanto Terminemos con la cara En alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Ese ambos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo La luna es una naranja Del color del carmín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo al madrigal Golfo y canalla Las motos y el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora y yo? Que intento que el corazón Que es un gran muelle De cero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida, mi cuerpo te necesita Llama por favor, soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad, no me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces de viento A veces de un hilo y a veces de un siento Hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento Porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces del viento Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esta luz que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si en nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos y te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad La soledad La soledad Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero en media puerta se quedó Corazón Corazón Tú Mi reto no es siempre repetido Ya no No te queda bien No te queda bien Así que corre, corre, corre Corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no olvides atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Te voy a dar Tú La mujer de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón De los dos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar He sido tantas despedidas Que es verdad Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Lo has hecho ya Lo has hecho ya Lo has hecho ya Lo has hecho ya Si un día me leyera el pensamiento Cuando entra con su eterno mal humor Y hablando con mirada de sargento Va repitiendo todo el sermón Por más que lo he intentado no la entiendo Con ella nunca tengo la razón Y es que con una santa estoy viviendo La santa virgen de la negación Ya no te aguanto, digo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, voy repitiendo No te soporto, pero te extraño si no te tengo Ya no te aguanto, digo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, sigo diciendo No te soporto, pero te extraño si no te tengo Si un día adivinara lo que pienso Al irnos todo un mes de vacación El día que está en casa es un tormento Con treinta días no hay salvación Con ella es imposible estar de acuerdo Y si lo estamos, cambia de opinión Yo sé que no te aguanto, sigo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, sigo por dentro Ya no te aguanto, sigo por dentro Ya no te aguanto, digo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, sigo diciendo No te soporto, pero te extraño si no te tengo Ya no te aguanto, digo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, voy repitiendo No te soporto, pero te extraño si no te tengo No te aguanto, sigo por dentro 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 Y me perco de mí Otra vez Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser y tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder y el amor que me eleva a lo profundo El poder y el amor me sumerge a las alturas Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos si saben justificarlo El poder y el amor que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder y el amor me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a la cara El poder y el amor que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Y me corta la respiración E el poder y el amor que me lleva a lo profundo El poder de tu amor El poder de tu amor Que te eleva lo profundo por un nuevo hasta el cielo El poder hasta el cielo Hasta pronto Chile, que Dios te bendiga El poder de tu amor 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 El problema no es problema El problema es que me duele El problema no 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 es que me duele Llega la escena los besos Que no me diste Si no me duele Si no me tengo ¿Cómo alejarte de ti? Si estás tan lejos El problema no fallarte El problema no es que me duele 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 Es que no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo 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 El problema es conmigo El problema es que 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 es conmigo El problema es conmigo El problema es que 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 es conmigo Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío No ha podido olvidar mi corazón ¿Cómo suena esta canción? Estoy contigo en la distancia, amado mío 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 Estoy contigo en la distancia, amado mí Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mí 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 Mirar, muevieron las estrellas y harán el sol, me calienta, y estoy muy solo aquí, no sé a dónde afuera, pero por favor, ahora y diga, y diga, y diga, y diga, y diga. Y por favor Por favor, ay, por favor Por favor, diga al usted Por favor, diga al usted Gracias por ver el video Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera Oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquito A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady love, llévame a casa Lady love, cuéntame un cuento Lady love, hazme dormir Lady love, aplázame fuerte Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady love, aplázame fuerte Lady love, y cuéntame un cuento Lady love, hazme dormir Lady love, aplázame fuerte Lady love, llévame a casa Lady love, y cuéntame un cuento Lady love, aplázame fuerte Y en mis horas difíciles Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Y en mis horas difíciles dices A veces deseo de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún te espesor. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love, un beso otra vez Lady Love. Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love, lléveme a casa Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love. Lady Love, Léveme a casa Lady Love, mi fuerte Lady Love, cuéntame un cuento Lady love. No hace falta que me quite la mirada, para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba, se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Y dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Que él te ama mucho, mucho más que yo, que duermo, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión. Que bueno, si acaso piensas que por eso ya de celo, yo estoy lleno. Pues te equivocas corazón, si estás a gusto. Que bueno, quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno. Que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno. Si estás tratando con mentiras provoca que yo me sienta menos. Pues te equivocas corazón, si estás a gusto. Que bueno, que bueno, que bueno. Que por las noches él te besa con pasión. Que bueno, que bueno. Que bueno… Que bueno… Que no me sienta menos, pues te equivocas corazón. Si estás a gusto, me duermo Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras provocar Que yo me sienta menos, pues te equivocas corazón Si estás a gusto, cabrón, cabrón Qué bueno Si estás a gusto, cabrón, 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 cabrón Si estás a gusto, cabrón, 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 cabrón Si estás a gusto, cabrón, 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 cabrón Si estás a gusto, cabrón, cabrón, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!